Ay, menos mal que te soltaron. Sí, la verdad que sí. Gracias a tu abuelo. Qué genio. Bueno, yo se lo pedí. Sí, me dijo. Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Tengo que decir por qué? No, bueno, no, no. Si no querés, no. Porque te amo. Demasiado, a lo mejor. Pero te amo. Me cortaste el rostro vos. Sí, ya sé. Estás enojada, Fede. ¿Qué querías? Yo con esto me di cuenta que me preocupo mucho por vos. Yo me moría si te pasaba algo. Tuve mucho miedo. No sabés que mal la pasé. Ya sé. No, yo te quiero explicar. Porque yo... Yo lo hice para protegerte. Te juro por Dios que fui para protegerte. Y terminé presa. No, pero Dani, me amenazaron con hacerte algo a vos. Ah, ya sé. No tenía opción yo. Le tuve que dar el auto. No quería que te pase algo a vos. Eso ya sé. No, prefiero ir a la cárcel antes que estar con los chorros. Está todo bien. Ya está. Se va a acabar igual esto. Sí, obvio. Obvio. La policía se va a encargar. Escuchame. No, no. Yo me voy a encargar. ¿Cómo vos? ¿Qué vas a hacer? Eh... Me voy, Dani. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? Me voy. No sé. Me voy a ir lejos. No sé. Algún lugar donde no metan quilombos a nadie. Ni a vos, ni a tu familia. No, no. Dani, pará. No, no, no. ¿Cómo te vas a ir? Dani, pará. Ya lo pensé. Ya está. Es lo mejor que puedo hacer. Y lo voy a hacer. Ya lo decidí. Me voy. Fede, si vos te vas, yo me voy con vos. Daniela Custó, no te lo voy a permitir. Híjame las cosas ahí adentro, mamá. Me voy a ir, soy mayor de edad. Terminala con ese argumento que no tiene ni pata ni cabeza. No lo puedo creer, mi propia hija. No lo puedo creer. Saca a un delincuente de la cárcel y ahora se fuga con él. Yo no lo saqué. Pero se lo piste a tu abuelo, que es lo mismo, sos una inmadura. Vos me decís inmadura a mí con las cosas que vos hacés con la edad que ya tenés. Mira, no te doy vuelta a la cara de un cachetazo porque siento que te alejaría más de mí. Ese chico es un delincuente, mi amor, te vas a arruinar la vida. No es de la mafia, pero un poco. Dale tiempo. Y te voy a dejar mi legado, que es lo único que una mujer tiene. Su dignidad. No la pierdas nunca por nadie. Y muchísimo menos por un hombre. Mirá, ¿qué me aconsejas entonces? ¿Que haga una grieta en la pared? ¿Así él quiere vivir conmigo, por ejemplo? Te gusta, mortificado. Bueno, ahí está. Dejame hacer la baliza tranquila. Y no le digas nada a papá. Me lo prometiste. No sé. A lo mejor. ¿Quién sabe? No lo sé. Y ahora Dani se fuga con él. No, yo no. No, no. Estoy de disgusto en disgusto. Voy para allá. No la dejes salir. ¿Me escuchaste? No la dejes salir. Sos de lo peor. ¿Eh? No te iba a dejar ir así como así. Pero lo prometiste, mamá. Sos una traidora. Ayúdame. ¿Cómo que estuvo presa? La voy a matar. Te juro por Dios que la voy a matar. Pero a ver... Daniela, llevo tu padre. No, espera. Una cosa. Pero que... A ver, yo quiero hablar con ella. Vos y yo, pero tenemos que estar juntos. ¿Se quiere escapar con ese boludo? Sí, ya lo sé. Yo no te escuchaba por teléfono. Vos me gritabas. ¿Me escuchabas o te hacías el que no me escuchabas? Porque vos a veces también, ¿viste? Y yo no sé si largarte las cosas así. Porque vos, ¿viste? Estás hipertenso. Acá estoy. Acá estoy. ¿Pueden dejar de pelear entre ustedes? ¿Pero cómo es esto que te vas a ir con ese boludo y con un delincuente? ¿Me lo podés explicar? No, no, no. No es ningún delincuente y yo me voy con él porque tengo ganas. Es así. No, no, no te vas a ningún lado. Por favor, decíle algo. Decíle algo. A ver, ese pibe te va a llevar por mal camino, Daniela. ¿Qué mal camino? ¿De qué estás hablando? Papá, nada que ver. Déjame en paz. No, yo no te voy a dejar en paz. ¿Qué es lo que se hacía tu padre? A ver, yo lo voy a llamar. Por favor. No, mira, le voy a hacer un solo llamado. Un solo llamado y me va a escuchar. No, papá, no. Te pido disculpas. Se lo tuve que contar. Menos mal que yo no digo lo mismo, ¿no? ¿A qué te referís? Grieta. J-R-I-D-A. Bestia. Peluda. No sabés ni deletrear la palabra grieta. Estúpida, va con G. Sí, ya sé. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? ¿Sabés por qué no digo nada? Por mis hermanos. ¿Por los chicos? Sí, porque no quiero que se den cuenta y que se mueran de vergüenza por la madre que tienen. ¡Ey! ¿Por qué es así? No le hables. Con respeto a tu madre, ya te lo dije mil veces. Esa y yo no podemos pelear, pero vos con respeto. Es tu mamá. No, 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 no. Vergüenza de tu madre, no. Esta es una mujer que tiene millones de problemas. Tiene de todo. No tiene, a lo mejor, tantas virtudes. Pero es una mujer, hecha y derecha. No, no, no está bien, pero no me gusta porque se te agarra toda la voz. ¿Qué pasa? Dale, muy tarde. Daniela, vos sos una persona educada. Yo te guste bien. ¿Qué pasa, papá? Quiero hablar con vos. Sentate, vamos a hablar. Yo sé que tenés la mejor, pero no tengo ganas de hablar, pa. ¿No tenés ganas de hablar? Mira qué cosa. Pero vamos a hablar vos y yo, te tenemos que hablar. No, no, no me pongas cara. Daniela, por favor. Este pibe es un delincuente. No, no. No es una joda. No digas así, no es un delincuente. ¿No es un delincuente? ¿Te metes presa? ¿Qué es? No, ¿qué es? Yo lo conozco. Yo le perdoné varias vidas a ese pibe. ¿Qué es? A ver, contame. ¿Qué opinas vos? Opino que es una persona que cometió errores, como todo el mundo, y se dio cuenta y se arrepintió. Ajá. Y a mí me gusta eso. Me gusta la gente que sabe pedir perdón. Está bien. A mí muy bien, hay que saber perdonar. Y claro. O sea, lo que pasa, yo estoy pensando en vos, no en él. Bueno, ¿y qué me importa? No, vos... No, a mí me importa. Si pensás en el miento, tenés que darte cuenta que yo lo amo. Yo quiero estar con él. Yo me la voy a jugar por él. ¿Entendés? Yo te voy a decir una cosa. Vos tenés 18 años, te estás formando como persona. Y yo te voy a cuidar la cabeza a la medida que puedo. Y que tengas salud y que vos tengas salud. Pero si no, a ver, a los 18 años, si vos te mandás, sobre todo en estos temas, con un delincuente... ¡Hijo de ser delincuente! Para mí es un delincuente. Bueno, ¿qué es? Te metió presa, te metió en un lío. Te podés arruinar la vida dos, tres años. Te lo digo en serio. Vos no terminaste el secundario. Estás, no sé qué te pasa, estás muy rebelde. Estás muy enojada conmigo, estás enojada con tu madre. Decís cosas que bonos sos así. ¿Qué tan...? No, no. Mi amor, yo te voy a decir una cosa. Mira, cuando yo tenía 21 años, la polaca quedó embarazada. A mí me explotó el corazón de felicidad, nací a Julieta. Pero en ese momento también, al año y medio, me cayó como una ficha. Dije, hice bien, hice mal. Amando, amando como amaba a tu madre y amaba a mi hija. Era muy pendejo, ya tenía 22 años. Y dices, ¿hice bien? Hice lo que tenía que hacer, lo que quería hacer. ¿Qué quieres decir? No entiendo. ¿Estás arrepentido? No, ¿cómo no? ¿Fue de 20 años? ¿Cinco hijos? Escuchame, no estoy arrepentido de nada. Lo que quiero decir, que en ese momento yo no tenía, a lo mejor, un interlocutor válido. Era segmento, mi padre, que me hablaba todo el tiempo, me decía, ojo, viví la vida, viví, pensá en vos, pensá en vos. Pensá en vos. No, 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 no. Frinaí, ¿sabes que esa frase me suena? ¿De qué? Yo te la digo todo el tiempo a vos. Sí. ¿Qué pasó ahora? ¿De golpe sos egoísta? No, pero una cosa es un tipo... Es fácil aconsejar, ¿viste? No, una cosa es un tipo de 43 años, vos te lo decís por Aurora y por todo lo que se armó. Predicá con el ejemplo, si me aconsejás. Yo trato de... No me digas así. No, es la verdad. Es la verdad. Predicar con el ejemplo, hago todo lo posible, pero no soy un ser humano. Tengo mis debilidades. Digo una cosa, tengo mis contradicciones también. Soy un ser humano. No soy el papá que lo puede todo. Por favor, mi amor, yo quiero que seas un poquito más ego. ¿Qué pienses en vos? Vos tenés todo, tenés tan lento. Déjame vivir. ¿Me está sonando algo? No, no, no. Perdón, ¿te está sonando? Vibralo. Te vibras. Ay, perdón, para ti. El teléfono. Acá. Sí. Hola. Rubio, ¿qué haces? Otro. Dale. Bueno, ¿qué va a cortar? Dale. Dale, perfecto, ahí, a esa hora. ¿A esa hora qué? Besos. Te me hice una cosa con Rubio, está enamorado de vos, no juegues con él. Papá, es mi amigo. Es mi amigo, basta. Y lo castigo, pero le tengo aprecio. Está, no juegues con él. Dejá de hablarme así. Federico, no te conviene. Soltalo. No te lo digo porque... Soltame vos. Abrázame, que me voy. Te quiero. Yo también te quiero. A lo mejor los padres nos ponemos un poquito grandes y nos transformamos en chicos. Yo estoy en esa edad. ¿Sabes que no quiero envejecer? No quiero envejecer. Ya estoy diciendo todos los lugares comunes, los estoy diciendo. Pero te amo, cuídate. Yo te juro que me voy a comportar bien. Bueno, por favor, no le digas nada de esto a Federico, ¿eh? No, está, para, para, en ese sentido yo cumplo. No vas a hablar con él. Si vos me pedís que no hable con Federico, yo con Federico no voy a hablar. No vas a hablar.